Saludos mi gente de YouTube, aquí estoy con mi hermanito Elvis Toribio Vamos a hacerle una bachata de Elvis Martínez Entiendo que Elvis Toribio tiene muchas condiciones para el canto Vamos a ver que opinan ustedes Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me lleve a la luna Poniendo alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres una mujer No te vayas a resistir Ven enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Oh, oh Desnúdece Que yo me quiero Oh, baby Por primera vez Eso Esa Esa